La sociedad es una construcción humana que se ha ido desarrollando a través del tiempo. Los diversos grupos étnicos que la han conformado han ido construyendo normas y generando derechos para armonizar la convivencia y facilitar el progreso conjunto de la comunidad. Para mantener el equilibrio es esencial que las comunidades generen un diálogo intercultural permanente que les permita ponerse de acuerdo en los aspectos básicos sobre la forma en la que quieren vivir, su relación con el medio ambiente, la organización de su economía, las reglas de comportamiento básicas a seguir y la forma de educar a las nuevas generaciones. Pero, ¿cómo fomentar el desarrollo de proyectos educativos donde se tenga en cuenta la diversidad cultural y se ofrezcan alternativas para todos los grupos étnicos que conforman nuestro país? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a pensar en la interculturalidad de los programas de educación superior que se llevan a cabo en todo el país, en dos regiones concretas, del Cauca, Tierra Adentro y Coapi, donde la Universidad Pedagógica Nacional viene asesorando proyectos educativos gestados por comunidades indígenas y afrocolombianas. Bienvenidos. Unidades indígenas a través de la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural que emerge de las condiciones que crea nuestra propia Constitución Política de Colombia cuando reconoce el derecho propio. Es una apuesta para que en el contexto del sistema educativo de educación superior se puedan incorporar estas nuevas formas de construcción de la subjetividad a los procesos de formación de los maestros. Creemos que el programa de pedagogía comunitaria, el programa de desarrollo comunitario que vienen construyendo las comunidades indígenas del país, específicamente las comunidades indígenas del Cauca, constituye una gran oportunidad para que el país se piense de otra manera en los procesos de producción de saber y en los procesos de constitución de la subjetividad. Colombia no solo se viste de paisajes multicolores que se esparcen por una geografía quebrada, atravesada por ríos que serpentean en medio de llanos y montañas y descienden hasta la costa para colonizar el océano. También se viste de etnias y costumbres diversas, donde la piel, la gastronomía y los ritmos musicales palpitan a diferente velocidad y se posicionan en distintos territorios. Esto nos convierte en un país multicultural y plurietnico, lo que ha sido ratificado en la Constitución de 1991, que demanda de toda la sociedad reconocimiento y respeto a las diversas comunidades que conviven en el país. En un contexto como este, la educación debe ser pensada desde una perspectiva intercultural. Bueno, pues la Universidad Pedagógica ha venido hace un tiempo tratando de forzar esas estructuras, de romper esas estructuras y abrirse y reconocer en las regiones, en la provincia, en el campo, más allá de Bogotá, más allá de la ciudad, reconocer el país rico, porque la Universidad Pedagógica Nacional está formando maestros, maestros que deben tener capacidad de entender el país, de que les quepa el país en la cabeza. Y es muy difícil entenderlo desde la calle 72 en la avenida Chile, en Bogotá. Hay un planteamiento que también es importante tener en cuenta para pensar la escuela de hoy y el tema de la diversidad. Y es la necesidad urgente de que el maestro se asuma, no como un intermediario o un dispositivo mediador entre el conocimiento y el niño. El maestro, la didáctica, la escuela, no puede ser simplemente eso, porque es que el científico, por más que esté en las fronteras de la ciencia postmoderna, en donde rompió fronteras interdisciplinarias, por más que esté allá, no es capaz nunca de entender a los niños y las necesidades de los niños y de los jóvenes en un contexto cultural determinado. Para la pedagógica entender la multiculturalidad es entenderla desde el punto de vista de diálogo entre culturas, pero es tener presente tampoco que no vamos a dialogar desde la interpretación que hace Occidente y no es la interpretación que hacen los pueblos de lo que es la cultura. Por lo tanto, no hay una cultura que sea universal, sino que hay múltiples culturas las cuales pueden dialogar para construir lo universal. La única forma de construirlo es a partir del diálogo de saberes entre pueblos, entre comunidades. Y eso es lo que nos permitiría entonces estar aquí y poder dialogar el conocimiento construido desde la academia y el saber construido en los pueblos. Hoy entonces estamos diciendo, es posible construir nuevo conocimiento si nos sentamos a dialogar y a interpretar que estos pueblos también tenían un conocimiento, que en esos pueblos es sabiduría. Y sabiduría articula una cosa que es muy importante, que es muy importante para nosotros y desgraciadamente muy insignificante para lo occidental. La sabiduría engloba lo afectivo, la pasión, la emoción, lo que con los seres humanos nos queremos. En diversas regiones del país, múltiples instituciones vienen trabajando en proyectos de educación superior, en los que se busca tener en cuenta las particularidades culturales y geográficas de las distintas comunidades étnicas que habitan Colombia. Una de estas instituciones es el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, que se ha concentrado en fortalecer el concepto de la educación propia. Comunitaria en el sentido de que las comunidades asumen el derecho y el deber de darle orientación y lineamientos a la educación. Comunitaria en la medida en que articulan el proceso de desarrollo socializante de la cultura a la escuela y la proyectan para construir nuevos referentes adecuados a las condiciones actuales. Y comunitaria igualmente en la medida en que los mismos participantes, niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, con su propio proceso educativo están construyendo nuevos referentes para la formación de sus nuevas generaciones. La propuesta de una educación propia hace énfasis en la cosmovisión. La cosmovisión es el proceso de creación de herramientas para analizar el mundo y actuar con él. En parte está enraizada en las vivencias de un pueblo, en los saberes milenarios de su gente, pero también se nutre de los hechos del presente y de elementos incorporados desde otras culturas. La motivación más importante que ha tenido la universidad para proyectarse en el ámbito de lo intercultural se da en virtud de la necesidad de hacer pertinente la educación colombiana para los colombianos en la construcción de una nación incluyente, democrática y participativa. Si la educación no se ubica en el ámbito de lo regional y en el ámbito de lo local, pues sencillamente se convierte en un referente abstracto y sin ninguna condición de viabilidad para los sujetos que se forman. Esto significa que no existe sujeción a través de la educación a principios y a criterios como el de la ciudadanía, a principios y criterios como el del conocimiento, los valores, la estética, el pensamiento sobre un país. Para poder ubicar la educación en el ámbito de lo local y de lo regional se requiere tramitar todos sus procesos a través de la concepción de lo intercultural para poder de alguna manera resolver el tema de las diferencias que hacen parte activa de la vida de nuestra nación. La Constitución Nacional ha declarado al país como un país multietnico y pluricultural y si de algo se ocupó fue de definir claramente cómo debe ser el maestro que interpreta su ser y su quehacer. En ese sentido, la motivación de la universidad se da para poder realizar en forma concreta a través de la formación de los maestros la posibilidad de esa educación pertinente porque sin maestros que entiendan la pertinencia, que entiendan la diferencia y que entiendan el compromiso de hacer nación a partir de las diferencias es impensable lograr una educación pertinente, una educación vital, estructural, integral como se propone desde la dinámica constitucional y desde la responsabilidad cultural con la identidad de la nación. La Universidad Pedagógica Nacional en su esfuerzo por llegar a otras regiones del país viene asesorando a dos instituciones en el departamento del Cauca en la elaboración de un proyecto de educación superior que tenga en cuenta las necesidades propias de las comunidades en las que se encuentra. En la primera, apoya el trabajo de la Universidad Autónoma Intercultural Indígena situada en Tierra Adentro y en la segunda, crea el diplomado de educación infantil de la Escuela Normal Superior de Guapi. Tierra Adentro se encuentra en el departamento del Cauca, sobre la vertiente oriental de la cordillera central, y en sus tierras habitan, mayoritariamente, comunidades indígenas para las que el concepto de territorio es fundamental y se liga con todos los demás aspectos de la vida. En 1885, la región de Tierra Adentro se constituyó en municipio con capital en Insá, pero en 1907 fue dividida en dos municipios, Insá y Paes. Para nosotros, hacer una educación propia no puede estar lejos de esta realidad, de esta filosofía que nos conecta con la raíz de vida. Por eso, nosotros, cuando llegamos a estos espacios, necesariamente hay que ofrecer a los espíritus dueños del territorio, dueños del conocimiento, dueños del poder, para que ellos nos protejan. Dentro de la visión de un sistema de educación propia, las comunidades indígenas tienen unos principios rectores. La tierra como madre y fuente que nutre sus culturas y es eje de los asentamientos y de la vida económica, social, política y espiritual de su pueblo. La identidad cultural como expresión del pensamiento. La autonomía como capacidad organizativa para la dirección de sus propios proyectos. La diversidad e interculturalidad como reconocimiento de las diferentes etnias y pueblos que habitan la región. La participación comunitaria como derecho y deber de todo miembro de la comunidad. Y la integralidad, que se asume en términos educativos, como estrategia para la construcción de proyectos y planes de vida integrales. Lleva a replantear el tipo de educación que se tiene, que se quiere, sobre el análisis de las condiciones educativas en que se vive, sobre el desarrollo, el conocimiento de los niños, sus necesidades, sus problemas, el conocimiento de las comunidades en su cultura, en sus lenguas, en su manera de ver y entender la realidad que se está viviendo. El trabajo de las comunidades indígenas del Cauca hace parte de una lucha de mucho tiempo en la que buscan crear un sistema educativo en el que se tenga en cuenta su cultura, su idioma y su comprensión del conocimiento. El Consejo Regional Indígena del Cauca es una organización que agrupa a los cabildos indígenas de la zona del Cauca, todos en un propósito de desarrollar el movimiento que fortalece la autonomía, la unidad, la cultura, la organización en su conjunto para resolver los problemas y proponer alternativas también al Estado. En ese sentido, la propuesta de construcción de una educación alternativa a la escuela oficial que desintegraba las culturas, pues se inicia en 1978, concretamente con la creación del programa de educación bilingüe. Este programa nace a manera de laboratorio, bajo la orientación de las comunidades. Actualmente está en proceso de consolidación el Centro de Investigaciones Interculturales Indígenas, que cuenta con resolución de funcionamiento y lleva avanzada una investigación en escuela jurídica de derecho propio. Además, tiene adelantado un convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, encaminado a formar personal en investigaciones interculturales y en pedagogía comunitaria. Todo parte de la visión a futuro de lograr la consolidación de la Universidad Autónoma Indígena. Este proceso que estamos generando desde la organización que nació hace 35 años, Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, no se puede quedar en el nivel de la básica ni en la secundaria, sino que el nivel del proceso nos ha ido pidiendo pasar al nivel de debate ya de construcción de una educación en el terreno ya superior. Por eso estamos hablando de una universidad propia, generada del conocimiento propio y los procesos populares. En este sentido, saludamos también la política de la Universidad Pedagógica Nacional, la cual nos ha escuchado y está asumiendo una responsabilidad también histórica frente a los retos de la interculturalidad que estamos viviendo. En ese sentido, nosotros como pueblos indígenas del Cauca hemos venido trabajando la filosofía de la visibilización de los conocimientos que han sido excluidos históricamente. En ese sentido, hemos formalizado un convenio para entrar en ese proceso de reciprocidad en el diálogo de las culturas y este diálogo principalmente donde haya el respeto, donde estemos dispuestos a escuchar otras formas de llegar al conocimiento. Comunidades indígenas han logrado construir unas representaciones, unos imaginarios, unos saberes que son igualmente válidos desde la perspectiva cultural o, por qué no decirlo, que son cultural e históricamente viables. El municipio de Guapi fue fundado el 8 de diciembre de 1772 por iniciativa del español Don Manuel Valverde, a pocos kilómetros del Océano Pacífico. Sus antiguos habitantes fueron los indios guapés, diezmados violentamente y posteriormente eliminados en su totalidad. Actualmente la población es, mayoritariamente, afrodescendiente. Posee una gran concentración hidrográfica con numerosas corrientes que van al mar. Además de la agricultura y la ganadería, cuenta con reservas forestales de importancia y el centro de pesca fluvial y marítima. En su territorio se realizan explotaciones de oro que estimula el comercio. En primer lugar, ¿qué es el territorio? Y el territorio no es el espacio físico para los afros. El territorio es aquel en el cual convergen diferentes interrelaciones de los seres humanos. Y allí entonces el pueblo afro dice, el territorio también son las familias tendidas, el territorio también es mi música, el territorio también es mi poesía, y el territorio también es la franqueza con la cual yo ando en el mundo. Entender entonces la cultura como el lenguaje de ese territorio y entender las prácticas docentes como la posibilidad del saber pedagógico articulando esas tres realidades es que podemos construir una nueva pedagogía. Guapi es rica en mitos y leyendas, de abundante folclor literario, coreográfico y musical. En la actualidad, la población urbana del municipio asciende a los 52 mil habitantes aproximadamente, número en creciente aumento debido a su papel como polo de enorme atracción económica y comercial para muchísimos vecinos de pueblos y veredas cercanas del litoral caucano y nariñense. Hoy dice la universidad pedagógica es necesario que la universidad vaya a las regiones, pero la universidad no puede llegar pensando que su discurso construido es el válido. Ha llegado a las regiones del Cauca a decir, queremos construir un discurso con ustedes. Ustedes son nuestros interlocutores válidos e importantes. Sin ustedes no es posible construir ningún programa. Y así fuimos a tierra adentro, así estamos en Guapi. Por eso ya no se trata de traer un programa meramente e implantar en una región, sino decirle a la gente de la región esta es la propuesta nuestra, miremos si esa propuesta sirve. La Universidad Pedagógica Nacional viene realizando un trabajo con la Escuela Normal Superior de Guapi, a través del cual se pretende dar asesoría a esta institución para la consolidación de programas de formación de maestros que estén preparados para integrar el contexto geográfico y cultural en el cual se encuentran en los procesos de enseñanza. La Universidad Pedagógica Nacional en este mismo sentido viene acompañando a los movimientos afrocolombianos, a las comunidades afrocolombianas en su tarea por pensar una educación pertinente para su región, para su comunidad. Por eso hemos firmado un convenio marco de cooperación con la Normal Superior de Guapi, un diplomado en educación infantil en contexto afrocolombiano, que nos permite tanto a la comunidad afrocolombiana de Guapi como a la Universidad Pedagógica Nacional repensar las maneras, como lo he dicho, de formar nuestros educadores. Nosotros vemos primero que la vinculación de la Universidad Pedagógica al apoyo académico del municipio de Guapi es demasiado importante ya que era una inquietud que tenía la Administración Municipal en poder traer algunas universidades que pudieran fortalecer la parte de nuestra academia y por eso cuando la Normal cumple 50 años se hicieron los contactos con la Universidad Pedagógica para que ella se vinculara. La licenciatura en infancia nos parece demasiado importante porque en nuestro municipio se ha venido capacitando a los docentes, el 95% de los docentes del municipio de Guapi son licenciados de ese 95%, el 92% son licenciados en básica primaria y esto hace que nosotros no hayamos podido diversificar en especialidades en cuanto a la formación de los docentes y al vincularse a la Universidad Pedagógica con la licenciatura en infancia nos va a fortalecer con otro tipo de modalidad académica para que nuestros docentes estén capacitados en mejores condiciones. Para la Universidad Pedagógica es muy importante y significativo entender que hay otras culturas y que esas múltiples culturas es la única forma como los maestros de Colombia se pueden enriquecer para llegar a las distintas partes del país y ofrecer un discurso acorde con los contextos culturales, socioeconómicos y políticos y que tenga que ver con las raíces nuestras especialmente de nosotros los afros. Además hemos sido los más interesados porque creemos que en esta zona de Colombia como es el municipio de Huapi donde la población infantil es enormemente significativa lo más importante es brindar una educación que sea bastante integral para desarrollar sus dimensiones. Entonces este convenio que le permite al estudiante de la normal superior que a través de la Universidad Pedagógica Nacional se pueda formar pueda adquirir un nivel de educación superior que le permita darle todo el amor y toda la educación pertinente para esa edad a los niños. Y nos parece que es una gran oportunidad para tal vez alcanzar nuestros sueños para capacitarnos y adquirir mayores conocimientos que nos permitan impartir una excelente enseñanza a los niños. Que la pedagógica llegue aquí es una opción demasiado grande para ellos y yo creo que el municipio entero se va a alegrar. Hoy el concepto de la cultura es distinto. La cultura es el espacio cotidiano de la vida es el significado de lo que somos y de lo que hacemos. El dar el paso en educación hacia el reconocimiento de las culturas indígenas el reconocimiento de la cultura afrocolombiana el reconocimiento de la cultura rural el reconocimiento de la cultura urbana y en fin N culturas que están en ese gran campo de la contextualidad es a mi juicio una experiencia reciente. La Universidad Pedagógica Nacional se siente comprometida con el desarrollo de proyectos educativos que tengan en cuenta la diversidad cultural y étnica propia de nuestro país. Es consciente que la multiculturalidad es una de las grandes riquezas que tiene Colombia y uno de sus mayores potenciales para sobresalir en el mundo moderno. Los elementos de diferencia que fueron siempre excluyentes como el campesino al cual se le marcaba sencillamente como alguien no deseable o como una expresión de cultura no deseable usted habla como un campesino decíamos usted se comporta como un campesino hoy por hoy se reconoce como un acto fundante de la misma capacidad del sujeto y se reconoce con respeto y con consideración la identidad del campesino en tanto él tiene un lugar también en la patria y ese lugar está contextualizado en su localización regional y en su contexto local. Igual ocurre con los indígenas con los afrocolombianos con las expresiones laborales con los contextos urbanos con los jóvenes al hablar de interculturalidad lo que hace la ciencia y lo que hace de alguna manera la educación es reconocer esas diferencias entender las diferencias explicar las diferencias para permitir el diálogo entre esas razones de diferencia en torno a propósitos comunes a sentidos comunes a mínimos o máximos acuerdos que permitan construir sociedad respetando esas diferencias y no forzando a la gente a que viva y sea sólo de una manera como la única que está legitimada y validada. El departamento de la interculturalidad en la universidad tiene como propósito el que la ciencia en particular las ciencias sociales se ubiquen en la perspectiva de considerar analizar entender y crear los puentes de relación entre estas culturas y de lo que tenemos que ser como nación como estado como proyecto nacional e internacional. El día de hoy quisimos llevarlos por dos hermosos rincones de Colombia donde las comunidades indígenas y afrodescendientes trabajan por defender y conservar su patrimonio cultural a través de proyectos educativos propios donde se tenga en cuenta su propia visión del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos esperamos vernos la próxima semana para seguir compartiendo más historias con futuro. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!